El Poder Ejecutivo enviará la iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados, en la que se propone, entre otras cosas, la desaparición del Instituto Nacional Electoral y la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. El Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, presentó las propuestas de reformas a 18 artículos constitucionales, siete de estos transitorios, en materia electoral. Entre las propuestas destaca la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sustituirá a la actual INE. Con este instituto, se lograría la federalización de las elecciones, eliminando las duplicidades, por lo que también desaparecerían los organismos electorales estatales y los tribunales electorales locales. Además de tener un presupuesto menor al que actualmente tiene el INE, los siete consejeros electorales serían elegidos por la población. El presidente López Obrador afirmó que con la reforma electoral se reduciría el gasto oneroso de la burocracia electoral y se ahorrarían más de 20 mil millones de pesos.